Visita fifautcoinstore.com y conseguí tus monedas para FIFA Ultimate Team Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato Código de descuento SEBA para un 5% OFF He recibido visitas del señor Payton, aquí como lo ven Del más allá Del más allá Ha venido a Riobamba y en Riobamba, tengo malas noticias Nadie sale con puntos Nadie en la historia ha salido con puntos de Riobamba Pero vivo sí, pueden poder ir a mi casa después Rengueando Desafío fecha FIFA Va a haber un desafío entre Argentina y Paraguay En Asunción Y va a haber otro desafío entre Estados Unidos y México En mi canal van a poder ver Argentina a mi cargo Y Estados Unidos a mi cargo Y en la descripción del video Está el link del video que vamos a jugar En el canal de Patam Arrancamos con el primer partido La ley roja, yo juego con esta Ahí está Ya no puedo jugar con Agüero No, ni Messi Y ni Messi Bueno, va a entrar Carlitos Suerte maestro No, no, no No, cara de perro maestro Dale No, cara de perro Bueno, dame la mano Dale 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 Mejor no Dale ¿Mejor no? No podés ser tan mal perdedor Fuimos en Caravana Metimos Entre Ríos Corrientes Misiones Fuimos un toque a Fodi Iguazú Minina Sí Te compraste un par de... Me compré 8 Play 4 8 Play 4 para revender acá Vamos Vamos que en Río Bamba no sale nadie con vida Defensivo jugar Paraguay A los toques Vamos Eso Centro de Paraguay Vamos Uy, que no se abrió Ole, viene ahí Puguitas Ahí está Jogadillo en la pide Vamos Ortiz Le tengo miedo a Romero abajo Bien, Kofla Ay, me pasé No, no Uy, uy, uy Complicaciones en la defensa Ay, Charlie Qué herida Qué paradón, eh Vamos González Ojo acá Opa Uy, ahí, ahí, ahí Bondi para más Uy, uy Se metía Ojo que el paraguayo Va bien de arriba, eh Ay, chiquito Dale, apreté a alguien, hermano Ahí está Ahí está Bien, chiquito Querido Uy, qué mal Uy, uy, uy Ay, ay, ay Ah, te pusiste nervioso, Lucas Bien Uy, no anticipo nada, viejo Ahí está Pase, chicos Ay, jefe Si metías un gol Te desvirgabas Y ahora, a ver, le va a pasar ahora Daniel Lucas Barrio Uy Sí, sí, sí ¿Qué cobraste? Falta Esa función Lo echó Lo echó No, González Ojo acá Activos es el encargado Ojo acá Ojo acá, eh Vamos, vamos Vamos con otras Mirá si Vamos No, no, no Sí, sí, sí Vamos Vamos Paraguay Vamos Paraguay Mascherano es así Vamos Lucas Barrio Lucas Barrio Mirá que mierda En los 45 Vamos Lucas Barrio Vamos Lucas Barrio Es el mismo Abuelito Lucas Barrio Mirá el Mascherano El corcho Mascherano Vamos Mirá Mascherano Dale Mascherano Vamos Lucas Barrio Vamos Lucas Barrio Vamos Paraguay Vamos Benito Te quiero ver adentro Lucas Barrio Uy, ¿sabés qué centro Que iba a ser eso? Vamos Adentro chico Oh Casi No sabía que lo quería Tirar al medio Yo sabía Bien Bien A ver que es Paraguay A fondo Pero la concha Mi madre Al segundo palo Ahí está Cabece Uy Qué complicado Que está la defensa ahí Que está la defensa ahí Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Se ha mudado Vamos Se ha mudado Opa Ahí está Ahí está Ahí está No sé No sé No sé Queda Queda Pero si yo le quiero dar un pase al lado Está poniendo a ver Sí Ahí está Dura Vamos No podía frenar Te tiro la de José María No podía frenar No podía frenar Me salvaron las No sé cuántas Pierna mala de Carlitos Tévez Un desastre Muy bien Paraguay ¿Cómo se la piso? ¿Cómo se la mostró? Ahí está Paraguay No te puedo creer Que es el centro de mierda Tiró Te digo que Veniendo con Cero puntos en Buenos Aires Con el Ecuador Sigue siendo mal igual Sigue siendo mal No, no Sigue siendo malísimo Pero un poroto De Paraguay La salvaste La salvaste La salve A ver las estadísticas Las estadísticas Bastante Y pobre Tona Argentina Muy bien Paraguay Se termina el primer partido Precisiona el tiro Bastante bien 100% Yo Muy bien en la precisión de tiros Es que yo no suelo patear Cuando no Los pases Vos te quejaste mucho Pero 78% Sí, pero no Es un valor bajo Primer partido 1-1 Vamos a arrancar Con el segundo partido Vamos a ver que sale Segundo partido El desafío En el primer partido Salimos 1-1 Recuerden Los partidos de vuelta Yo voy a hacer Paraguay Yo voy a hacer Paraguay Y voy a hacer Estados Unidos En la descripción del video Está el link del video En el canal de Fran Pásense por ahí Así saben Cómo fue Y quién obtuvo Más puntos A lo largo De estos cuatro partidos Y desafíos Ahí fue el humano No, qué lindo el Azteca Qué lindo el Azteca Acá no pierdo Acá te rompo Pero mal México ¿Cómo suena la canción de México? No sé Vamos 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 al equipo Finalina México Michael Bradley Michael Bradley Let's go Bradley Shoot Shoot Uhhh ¡Sorries! ¡Ay qué malo ¿Qué es ese negro? Uy, por arriba Es picante Estados Unidos Sí Vení, vení, vení Ah, ¿cómo cabecías? ¡No! ¡Penal! ¡Penal! ¡Casi me cago una penal! ¿Qué no? Ah, bueno Las ganas ¡No! ¡No puedo ser tantas! ¡Estás preparado, boludo! ¡Ah, qué malo te sacó! Tengo unas ganas de que me das un gol Y es increíble, boludo ¡Oh, Altidore! Nice Se va Se va Se va No, no, no se va Se va Se va Sardé Se va Bien, México Bien, bien Bien, hermano No vamos a correr rasta, ¿eh? No lo tenías Uy, qué volada Vamos Bien, Andresito ¿Cómo juega este equipo? Pasa nada, pasa nada ¡Team safe! ¡Ay, la vida adentro! ¡Altidore! ¡Let's go! ¡Va, Altidore! ¡Upside! ¡Upside! ¡No, qué upside! ¡Vamos, Sardés! ¡Llega, Sardés! Sí, llegó ¡Mano, viejo! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Dale, Altidore! ¡No! Pero dejase la servida ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¿Pero cómo voy a enganchar ahí, boludo? ¡Pero si yo soy un tarado! ¿Cómo voy a enganchar con Rafa Márquez? Debe tener de skill 0,4 ¿Qué hace, boludo? El gestito de... De esta ¡Del gol! ¡Ay, ay, ay! Sí, 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 sí Vamos a Sardés Bien Dale, Grone Sos Grone Tiene que ser bueno ¡Ay, ese Benience! Creo que voy a jugar a dártela en el fondo ¡Bien! ¡Ay, frenaste justo! Vamos ¡Gol! ¡Pero qué bronca que mirá, boludo! ¡Que no presiona el equipo! ¡La concha de mi madre, boludo! ¡Vamos, Bradley! No, Bradley no, es Dempsey No, no presiona, no presiona El rasta es el de Guido Casca Es el de Guido Casca Es el de Guido Casca Al amas, se trae igual a él porque es igual ¡Altidón! ¡No, Bradley! ¡No, Bradley! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, equipo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Donde te engancho te rompo el... ¡No, porque te llamas del centro! ¡Corde! ¡Bien! 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 ¡Papá yel, por favor! ¡Keep Play Beautiful! ¡Te quiero meter una patada en la... ¡Quiero que te desangres en la cancha! ¡Lo tenés que echar! ¡¿Eso qué querés hacer?! ¡No, no pasa nada! ¡Noooo! ¡Bien! ¡Despacio! ¡Nada, loco, haces acá! ¡¿Que haces?! ¡Que me tocás el joystick! ¡Vos hace tiempo! ¡Gracias! ¡No lo hago tiempo, boludo! la tiene el arquero. ¡Eh! ¡Viejo! Ah, bueno. Opa. Opa. ¡No! Te voy a romper todo. ¡Sí, señor! ¡Go, go, go, go! ¡Saaaa! ¡Ninja! ¡Sí! ¿Qué patadón le dio? ¡No! ¡Basta de roja! ¡Todo porque es Bedoya! ¡Ya! ¡Basta de roja! ¡No! ¡No! ¡Se suspende! ¡Supendanlo! ¡Me dieron un punto! ¡Vamos! 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 ¡Nos vamos a las manos! ¡Sí! ¡Vaya, concha! ¡A tu madre! ¡Poder! ¡Me expulsó! ¡No! ¡No! ¡Que adiciona! ¡Vamos, USA! ¡Vamos! ¡3-0! ¡3-0 en Red Cars! ¡Vamos! No tengo con quién festejarse, se fueron todos. ¡Pone la rasta! Terminó el primer desafío en mi canal. Fueron resultados de 1-1 en Argentina-Paraguay. Argentina-Paraguay 1-1. Estados Unidos 1-1, México 0. Amigos, los invito a ver cómo continúa este desafío en el canal de Fran. En la descripción del video van a encontrar el link de los dos partidos que vamos a jugar en el canal de él. Recuerden darle like al video, suscribirse al canal que me ayuda mucho a seguir creciendo. Y recuerden que si quieren comprar juegos digitales, en la descripción del video está toda la info. Confianza absoluta. Te veo en tu canal, maestro. Dale. Ahora sí me das la mano. Sí, ahora te doy la mano. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima.